Hola, soy Joana Bahamón, estamos en las fotos para la portada de Diners para enero. Me siento muy contenta de que me hayan dado esta portada, poder contar el trabajo de la Fundación Teatro Interno, poder contar un poco de sus actividades y de lo que hemos adelantado con los Reclusos de Colombia. Estamos realmente buscando un espacio muy neutro que también tuviera un poco esta monocromía de grises y pues creo que es el lugar perfecto para hacer las fotos. Trabajar con Andrés Ullola siempre es un placer para mí, el sitio me encantó, pues me siento muy contenta de que me hayan dado esta portada. Los colores por la tranquilidad y el sitio sí, también me identifico así como rústico, como plano, me gusta. Bueno, hay un elemento, digamos, poético que queríamos incluir y que hablamos con la revista desde un principio y es el tema de las jaulas. La Fundación de Joana está completamente dirigida hacia el trabajo artístico y a la formación cultural de las presas y queremos un poco sacar ese brillo que tiene esta idea de la jaula y de estar como en un espacio cerrado y llevarlo hacia una imagen mucho más poética que es finalmente lo que está haciendo Joana con su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!